Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con visualbasic.net nivel avanzado que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos acá en el formulario de empleados en la parte final del código aquí en la parte de grabar vamos a, esta partecita acá que tiene que ver con el reporte, vamos a eliminarla y vamos a incluir los botones que en realidad hacen falta acá activar porque cuando llamamos a desactivar, recuerda que son los controles entonces estos son los botones que tenemos que tener activos e inactivos en el momento de grabar entonces el incluir va a estar en true, el grabar va a estar en false luego viene modificar, btn modificar acá, enabled y lo voy a colocar también en true recuerda que cuando grabamos se tienen que activar los botones al igual que el eliminar btn eliminar punto enabled igual a true pero el cancelar si tenemos que desactivarlo falso el consultar y salir que tenemos que tenemos aquí arriba vamos a cambiarlo a verdadero control c pegamos acá y lo cambiamos a verdadero true y true listo entonces entonces este es nuestro private sub grabar ya tenemos por acá la parte que él llama que es el refrescar grid que ya lo teníamos por aquí arriba listo que era dtg datos ok punto data source y llamamos a mantenimiento empleados y mostramos a consultar empleados que es un listado es un select ok entonces eso ya lo tenemos finalizado allí lo que si no tenemos es acá si no vamos a guardar acá hay un evento en el grid view en el data grid view todo esto antes de pasar lo que tiene que ver con el reporte ok que es el evento cell enter doble clic aquí y vamos entonces a pasar a programar este evento vamos a colocarle aquí un comentario que diga interactuamos interactuamos con el data grid view para ello vamos a declarar una variable que vamos a llamar bits así que va a ser de tipo byte pero aquí vamos a pasarle paréntesis y paréntesis y le vamos a hacer igual a b c type que es para convertir de tipos ok y abrimos acá llamamos a dtg datos punto current row current row y en las celdas la número 7 le pasamos su valor aquí value y luego lo vamos a convertir a tipo byte ya vamos a ver para que funciona este código si listo luego vamos a declarar una variable que vamos a llamar bmp bmp de bitmap y vamos a declararla como as new bitmap antes nos vamos a declarar acá una variable que vamos a tener en memoria así en memoria y vamos a colocarle as new memory stream memory stream y tiene que ver con la variable que hemos creado antes que es bits ahora aquí en el new bitmap vamos a pasar ahora a en memoria en memoria muy bien ok luego de haber hecho todas estas declaraciones de variable que tiene que ver con la columna correspondiente al data grid view vamos a pasar ahora a cada una de estas columnas es decir si nos posicionamos en el cell enter nos posicionamos en una columna determinada él nos tiene que mostrar los datos en los txt ok entonces el primero que vamos a colocar es txt punto punto text código punto text es decir y vamos a pasarle a dtg datos punto current row punto cells le paso el índice cero punto value que lo llevo a toString listo ahora paso a txt disculpame en minúsculas txt nombre punto text ok va a ser igual como se repite esto para las demás solo que cambia el índice vamos y este le damos el valor uno pasamos al otro que tiene que ver con la dirección txt dirección punto text igual a dtg datos pero el número 2 perfecto seguimos vamos con teléfono txt teléfono punto text igual a pegamos valor 3 txt celular punto text igual a dtg datos 4 viene a continuación el correo txt correo punto text igual a dtg datos le paso el índice 5 ahora ve si un nota aquí viene el uso de la variable bmp y para ello voy a llamar a pcb foto sb foto punto su propiedad es image y le paso a bmp muy bien ahora ve en el cbo país punto text ve que estamos pasando por alto a fecha de registro si que sería la número sería 0 1 2 3 4 5 6 fecha de registro foto contacto 7 vendría después 8 pero nosotros estamos utilizando el número 7 para la foto contacto ok después viene el 8 que es el código del país y después la profesión pero tenemos que colocar es el texto entonces cbo país text esto va a ser igual a pegamos nuevamente pero ahora como habíamos dicho en el valor 8 porque ve tenemos 0 1 2 3 4 5 6 que no va 7 que es la foto que lo pusimos aquí y 8 que es el código país ok bien el nickname tampoco lo vamos a colocar si ese si lo pasamos por alto vamos ahora a colocar entonces a cbo profesión punto text y le pasamos lo mismo igual a detegedatos llevado string pero el 9 el valor 9 obviamente vamos a colocar acá como un comentario obviamente si existen datos podemos podemos eliminar o modificar para ello tenemos que entonces tener nuestro botón btn modificar y eliminar en enabled igual a true btn modificar punto en el botón btn igual a true perfecto entonces ya hemos finalizado acá con esta parte de correspondía a el grabar y la parte del cell enter vamos a hacer algo y es el dejar listos para el vídeo número 53 de este curso lo que tiene que ver con el evento eliminar y con el consultar acá si entonces ya con esto tendríamos todo nuestro formulario programado en el consultar si vamos a crearnos de una vez no tiene nada que ver con eliminar directamente la variable que vimos en el vídeo pasado fmrep le vamos a declarar como as voy a crearme un formulario que voy a llamar listado contactos antes vamos a crearlos aquí aquí añadimos un nuevo formulario un nuevo window form que vamos a llamar fm listado empleados lo añadimos vamos a cerrarlo provisionalmente pero ya lo tenemos creado fm listado empleados y ahora si me puedo crear aquí mi variable dim frmrep as tipo frm listado empleados aquí me llamo a frmrep y le digo que es igual a new de frm listado empleados y esta instrucción que viene a continuación permite que llamemos desde un formulario hijo a otro a otro hijo no otro formulario hijo voy a colocarle aquí a otro formulario hijo perfecto la instrucción es la siguiente frm rep rep mdi parent y le coloco entonces mi punto mdi parent centro a lo último lo que voy a hacer es mostrarlo frmrep punto show ese formulario no lo tenemos todavía diseñado pero ya sabemos que existe lo tenemos allí aquí guardamos y nos quedaría entonces el botón eliminar para el video número cincuenta y tres de este curso te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces